Me tiene muy loca tu forma de ser, cada día que pasa mucho más que ayer Mi cora en tus manos, nada que perder, tú lo cuidas bien Me tiene muy loca tu forma de ser, cada día que pasa mucho más que ayer Mi cora en tus manos, nada que perder, tú lo cuidas bien Ya no sé cómo decirte que, nada me da miedo si estás aquí Lo quiero todo contigo, yo por ti me tiro al vacío Oh yeah, no sé cómo decirte que, te pasaría el día abrazándote por solo como te miro Sabes que quiero todo contigo No sé si será pa' siempre, pero yo sé que nadie te podría reemplazar Oh yeah, es que contigo ya te vale, por eso me muero si te quieres quedar